Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con YoTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Scudria Ferrari devela el motivo que le hizo ganar al equipo Red Bull Racing y aumenta las expectativas para el siguiente Gran Premio a Canadá. Y bueno, como sabemos, el jefe del equipo misilado Maranello, o sea, Francis Frédéric Basiur, explica la importancia acerca de las decisiones en el pitlane del equipo misilado Maranello que fueron mejorando con el paso del tiempo clave para la victoria, por ejemplo, de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia y Charles Leclerc como local en el reciente Gran Premio Mónaco. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Desde la llegada del anterior jefe de equipo en Scudria Ferrari, o sea, Matías Binotto, las estrategias del equipo misilado Maranello pusieron en entredicho más que nunca, pese a existir casos claros donde por fallo de estrategia, el conjunto rojo llegó a perder competencias decisivas para el devenir de un campeonato mundial como lo fue en el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2010 con Fernando Alonso. Y bueno, este ejemplo muestra que la fama de Scudria Ferrari en cuanto a decisiones en los pits no fue del todo buena. Sin embargo, con la llegada del francés Frédéric Basiur, todo cambió la estabilidad que otorgó dentro del conjunto rojo. Todo cambió con la estabilidad que permitió el gran inicio de temporada donde el español Oriundo Madrid Calcet Junior y el Monegasco Charles Leclerc consiguieron estrenar el casillero de victoria. Y bueno, este factor es clave de cara al siguiente Gran Premio de Canadá, donde el jefe del equipo misilado Maranello, o sea, Scudria Ferrari, ya está avisando que no será fácil repetir el gran resultado del reciente Gran Premio Mónaco, donde el piloto Monegasco Charles Leclerc, que fue su carrera, su competencia local ahí, se llevó el triunfo y el piloto español terminó en el podio. Algo que no será para nada sencillo en el circuito semipermanente Gilles Villeneuve, un circuito completamente diferente. Y bueno, nos estamos moviendo en la dirección correcta en el frente técnico, en nuestra decisión estratégica dentro del muro de boxes y en términos de cómo el equipo está trabajando como uno solo. Eso aseguraba el jefe de Scudria Ferrari. Y bueno, gracias a mucho trabajo duro, hemos conseguido reducir aún más la distancia con el equipo que lidera ambos campeonatos, pero la diferencia entre nosotros, McLaren y Red Bull, son muy estrechas, por lo que el más mínimo detalle puede marcar la diferencia. Eso aseguró para proseguir y bueno, la pista de Montreal es muy diferente a la del Principado, aunque todavía hay algunas curvas lentas, pero en general es mucho más rápida, requiere menos carga aerodinámica y hay más oportunidades para adelantar. Eso concluyó el mismísimo Basiur y bueno, es así como el jefe del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo, o sea, Scudria Ferrari, llamó a la calma luego del reciente, luego del gran resultado, el reciente Gran Premio Mónaco, donde una de más, la estrategia del conjunto rojo fue clave para llevarse la victoria en las calles del Principado. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.